Este es el último avance informativo de NotizCalm. Hasta este viernes se estará aplicando la dosis de refuerzo contra COVID-19 adultos mayores de 60 años o más. El auditorio Enrique Batis y la Universidad TecMilenio abrirán sus puertas en modalidad peatonal, mientras que el Centro Escolar del Lago y el Estadio Hugo Sánchez operarán de manera vehicular hasta las 17 horas de este día. Recuerda acudir con comprobante de domicilio, identificación oficial, CUR y comprobante de refuerzo que podrás descargar en el sitio mivacuna.salud.gov.mx Antes de terminar, conoce la actualización de casos por COVID-19 en el municipio hasta el pasado jueves 16 de diciembre. El municipio cuenta con 10.571 casos confirmados acumulados, 17.183 casos negativos, 1.968 sospechosos, 1.561 lamentables defunciones y 7.205 recuperados, mientras que 82 casos de COVID-19 continúan activos. Recuerda seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y respetar la sana distancia. Para esta y más información, no te pierdas nuestra próxima emisión. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima.